¡Suscríbete al canal! Hagamos la cuenta de que ha pasado solo un mes, ¿les parece? ¿Cómo están? Bueno, como ven, estoy en un espacio nuevo Por, como dice el título del video, pues me mudé Ahora sí es oficial que estoy viviendo solita con mi novio Arrendamos un departamento juntos Y estamos más que felices Lo primero que debo decir es que no tengo cámara, como yo Así que perdonen la bulla, todo el ruido, la calidad Estoy grabando con mi teléfono Además de que hay demasiado eco todavía Entonces, esta no es la mejor manera para volver a YouTube Pero es que no tengo cámara Y... Bueno, yo de verdad, o sea Yo no quería volver ahora mismo Hasta que no tuviese una mejor cámara Pero es que si no es ahora, no va a ser más nunca Entonces... Lo importante es que estamos otra vez juntos Unidos como hermanos aquí Les grabé absolutamente todo de la mudanza Así que en este video, pues les mostraré todo y más Y... ¿Qué más les voy a decir? No sé Les voy a dejar los clips Va a ser un poquito rando Pero intentaré dejarlo lo más ordenado posible Pues para que no hayan confusiones Y para que se unan, pues, a esta nueva aventura Que comenzaremos en este departamento Bueno, realmente es como una sex de mudanza Sin embargo, pienso que las primeras mudanzas Como que no cuentan Porque uno está nuevo en la ciudad Uno escoge lugares donde quizás no te gusten Pero es lo que te alcanza el sueldo que tienes en ese momento Así que para mí no cuentan Y luego las veces que intenté mudarme Antes de pandemia Eran como para ahorrar Sin embargo, llegó la pandemia Me despidieron Bueno, me despidieron La empresa no trabajaba Quebró Y estuve sin trabajo por un buen tiempo Así que Creo que fue bueno haberme mudado Con una roomie en ese entonces Todo pasa por algo Y ya estas últimas, pues Es con mi novio Y estas últimas Siento que cuentan mucho más Que las anteriores ¿No les parece? Y bueno, cambiando un poquito el tema Esta es mi cara O esta es mi reacción Al ver el departamento por primera vez Porque sí, señores Antes de mudarme Yo no vi el departamento Lo vi a mi novio Él me lo grabó Y yo confié Y me encantó Pero Era la primera vez que la veía Y me encantó Ok Ya estoy oficialmente En el depa Obviamente se escucha Bastante eco Y todo eso Pero aquí tengo todas las cosas Ahora mismo No voy a poder Como Sacar todo eso Y ordenarlo y tal Porque tengo que trabajar No tengo mesa ni nada Así que aquí Vamos a ver Como armo Una especie de Escritorio Ya Es bueno de trabajar Bueno Acabo de hacer mi primera compra En el minimarket más cercano Mi primer Panchi Panchi Mi primera comida De hecho Aquí en el Depa Nuevo Y mi primer cafecito Literal Me traje La cafetera El cosito para hacer la leche Todo eso Porque ajá Y aquí sigo Trabajando Esta caja Literal Tiene Un año y medio Sin ser abierta Esto es del departamento En el que estaba yo Anteriormente Ya que me cansé Y yo ni siquiera me acuerdo De las cosas que tengo ¿Saben? Pues veamos Primero lo primero Cualquier cosa Esto ¿Qué es esto? Miren Yo no me acordaba Que yo tenía esto ¿Pueden creerlo? Aquí pondré la basura Un rayador Obviamente yo no saqué Nada de esto Porque yo vivía En una casa Que lo tenía todo ¿Qué es una uña Deletada aquí? No lo sé Ay, miren esto Son los cubiertos El organizador De cubiertos Y estante El cual Los tenía En el departamento Anterior Así que lo voy a abrir Y ya solamente Va a ser Meter Y ya estamos listos Y ya estamos Un poco como desordenado Pero eso se ordena fácil Tengo demasiadas cosas Para poner en el baño Porque esta cuestión El mueble De la Lapa Manos Era mucho más grande En la casa anterior Y acá nada más Tienen como Estas dos gavetitas No es muy grande La verdad Así que Tiene un gran espacio Aquí abajo Yo creo que podría comprar Dos cestas Así como de mimbre Y pues Nada Meter cositas ahí Que es el secador La plancha Cosas así grandes Y en estos cajones Pues Las cestitas pequeñas Y así Mi segundo café Del día Estoy Remamada O sea Todavía falta muchísimo Yo solamente hice Que si la cocina Menos mal que mi papá Me ayudó Y acabo de hacer el baño Y así Pero yo creo que es como La emoción Es la emoción La adrenalina Y ya está haciendo efecto El cansancio Les hice un house tour No verdad Creo que no No me acuerdo Si les hice un No No se lo he hecho Así que Ay chavo Me caigo Así que Vamos a hacer el house tour Bueno pues Esta es la puerta La verdad es que Ya no se ve Con mucha luz Ni nada Son como las 6 Esta es la cocina Tiene logia Y estoy demasiado feliz Por tener una lavadora Ok Nos volteamos Y este es el living comedor Creo que voy a poner Allá en esa pared El barcito negro Ajá El comedor va aquí Es un comedor igual pequeño Ya ustedes lo han visto Sofá Que vamos a pedir uno nuevo Porque el que teníamos antes Primero es súper antiguo Y segundo Los gatos se lo hicieron Shit O sea Caca Mal O sea No caca literal Pero ajá Aquí pues iría el rap Del televisor Michis Está este pasillito Me encanta que tiene una puerta Porque Si vienen los amigos de Adriano Y quieren jugar Lo que sea Whatever Cerran esta puerta Y yo me encierro en el cuarto Y no se escucha Pues Santo desastre Este tiene un pequeño closet Nice Este es el baño Principal Perdón El baño de visitas Super nice Ok Esta es La habitación Que sería tipo Oficina Slash Studio Aquí pondría los escritorios Este lado sería el mío Donde grabaría No sé Contenido para Redes sociales Etcétera Y aquí el Pololi Quiere poner Que si sus guitarras Y hacer algo más Como Tipo un estudio Porque a él Le gusta mucho la música Este va a ser el closet Del Pololi Of course Y luego nos venimos para acá Y este es el cuarto Principal Wow La cama va a estar aquí Acá se pone una mesita de noche Otra mesita de noche O velador Como le llamen Este es el closet Y Tara Amo 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 Que tenga Terracita El piso está Medio pa' la joda Pero Bueno no importa Se pone No sé Se hace algo Se pone una alfombra De terraza Whatever Pero me encanta Te lo juro que me veo demasiado Aquí Tipo Desayunando en las mañanas Con una mesita No sé qué Igual quiero poner Aquí Una cosita de estas Para los gatos Donde Brincan Saltan Y Hacen cosas de gatos Y este es el baño El master Y Pues sí Es un baño normal Y pues Eso es todo Me acabo de dar cuenta Que tengo esta misma chaqueta Y este mismo pelinado En el clip anterior Que ese clip fue Hace como cuatro días Si les soy sincera Todavía no he sacado Absolutamente Todas las cosas De closet Pero no hay apuro ¿Ok? Estamos de confianza Aquí de todas maneras Aparte que es súper linda Que te pasa Lo que vieron fue el primer día Ahora vamos con el segundo día Que fue la gran 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 Mudanza Que terminé con un lumbago Y un dolor aquí Espantoso Ok Es el tercer El tercer día Y yo todavía sigo Con el mismo pantalón Al día anterior Como fue el concierto de Rey La verdad es que Llegué súper tarde Y no quise Para nada Sacar cosas Ordenar Guardar O sea Nada Llegué A la camita A dormir Así que al día siguiente Nos levantamos Temprano Y nos fuimos A un mall A comprar bien buenas cositas Quisimos ir al supermercado Para comprar como El mercado Todo Porque no teníamos Nada I mean Nada Y pues también Compramos otras cositas Bueno ya Hoy es el cuarto día O el quinto No tengo noción del tiempo Pero bueno Ya estamos mucho más cómodos En el departamento Ya tenemos comida Ya tenemos un montón de cosas Ya compramos unas sabanitas También Muchas cosas También nos falta Muchísimo más Por supuesto Yo solo sé que Esta habitación Va a ser que sí La última en arreglar Porque todavía hay otras cosas Que necesitamos Que esta semana Debería llegarnos el sofá Y eso me tiene demasiado emocionada Y demasiado contenta Por ahora tenemos lo suficiente Para vivir Y estamos Hiper, hiper Mega felices Bueno espero que les haya gustado El video Estaba muy, muy, muy Ansiosa por volver Tardé mil veces más Porque la cámara Dejó de funcionar No sé Qué le pasó Necesito otra Si alguien me la quede regalada Yo feliz No En fin Nos vemos entonces En un próximo videito Besitos Chau 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 Gracias por ver el video.